Sí, primero Dios, esta semana su servidor junto con Eliseo de Comapa va a explicar, se va a explicar qué días y a qué horas va a hacer el tandeo en qué sectores. Estamos en eso, lo estamos programando, pero primero Dios, antes del jueves, viernes ya tenemos el tandeo armado por sectores y por qué días. ¿Se va a respetar esos horarios y horas? La idea es respetarlo para que Victoria se pueda organizar y que puedan guardar el líquido para los días que no van a tener. La idea es estar lo más organizado posible en ese sentido, porque ya no hay agua, es un problema que están viviendo todos los estados del norte del país y bueno, pues es un problema global. ¿Va parejo para todos los sectores? Va parejo, norte, sur, este o este, vamos a tandear el agua para que, bueno, podamos tener el mayor tiempo posible la mayoría de las personas. ¿Nos podrán adelantar en cuántos sectores se han dividido los dos? No, no, estamos en eso. Están terminándolo y yo creo que para el fin de semana ya lo tenemos. Lo estamos presentando, de hecho va a haber una rueda de prensa donde vamos a tener un mapa y se va a sectorizar y van a saber bien qué colonias estamos hablando.